Bienvenidos. En esta sesión revisaremos el tema de la educación moral y cívica. Introducción. ¿Cuán importante puede ser la moral dentro de una sociedad? ¿Tiene la moral trascendencia en el campo del derecho? Observaremos las respuestas en el transcurso de esta sesión. Contenido. Nuestra sesión está compuesta por cuatro subtemas. La moral en el hombre, la moral en la sociedad, el derecho como creación cultural y las funciones del derecho en sociedad. La moral. ¿Qué es la moral? La escuchamos constantemente y sabemos que influye mucho en el comportamiento de los miembros de una sociedad. Muy bien, la moral se concibe como un conjunto de normas, usos y leyes que percibimos como obligatorias en conciencia. Es decir, no provienen de una autoridad estatal. Su cumplimiento pasa por un tema de conciencia. Se aprecian en el comportamiento si este es correcto o incorrecto. La moral en el hombre. Como hemos observado, la moral regula la acción humana. Es nuestra capacidad de pensar la que va a producir juicios morales. Por tanto, es una acción humana. Todos los actos humanos son actos morales, en tanto pueden ser valorados como buenos o malos. Es decir, estamos siempre sujetos a una moral. La moral en la sociedad. La mayoría de conceptos morales, así como formas de pensamiento, provienen del medio social. Si bien es cierto va a regular una conducta humana, también es cierto que proviene de grupos sociales. Vamos a saber distinguir qué es bueno y qué es malo, en tanto interactuamos con otros iguales a nosotros. ¿Necesitamos la moral para lograr una sociedad cooperativa? Por supuesto que sí, porque no vivimos solos en este mundo. Siempre vamos a requerir que nuestros actos no puedan lesionar a otras personas. Este es nuestro primer barómetro para medir lo correcto de lo incorrecto. La moral es el mínimo indispensable para que las sociedades puedan existir. El derecho como creación cultural. La concepción multidimensional del derecho me va a permitir analizar la cultura en el marco de la relación hombre-sociedad-cultura y derecho. Es decir, que el derecho no va a ser concebido meramente como una norma jurídica, sino que además tiene un enfoque propiamente cultural que se inserta dentro de la sociedad. La cultura aparece como forma de vida, como orden y como tarea. El derecho participa de los modos de pensar, de sentir, de valorar, transmitidos por la cultura. De modo que se encuentran en el origen de toda cultura. Por lo cual, también es imposible concebir una cultura sin derecho. Tiene una relación coexistencial. Funciones del derecho en sociedad. El derecho tiene funciones sumamente importantes dentro de la sociedad. En la sociedad, hemos observado que la sociedad no puede existir sin una cultura y, a su vez, la cultura no puede prescindir del derecho. La función principal del derecho es de orientación y de organización. Va a permitir que una sociedad se encuentre debidamente organizada y ordenada. La función de integración y de control. Cuando los miembros de una sociedad reconocen normas jurídicas, permite su integración dentro de la sociedad. Asimismo, el control que se ejerce para una adecuada convivencia es fundamental, a través precisamente del reconocimiento que se hace de las normas jurídicas. La función de pacificación y resolución de conflictos. Esta está orientada a ser ejecutada por el Poder Judicial. Ante la presencia de conflictos, es él el encargado de poder otorgar soluciones. La función de limitación y legitimación de los poderes sociales. La función promocional de la justicia y del bienestar de los ciudadanos. De la teoría a la práctica. El tema de la moral está presente en el campo del derecho, pues tiene que ser recogido precisamente para poder ser aplicado a casos reales. No porque se vaya a regir por él, sino porque es parte de la convivencia humana y como tal debe reconocérsele. Tenemos un caso de una jurisprudencia constitucional. El tema es el derecho a la integridad y el subtema a la integridad moral. Este caso nos señala en su sumilla lo siguiente. El derecho a la integridad moral comprende el libre desarrollo del proyecto de vida en sociedad. Así como aquellas costumbres que le asisten a las personas y les permiten desarrollarse con la humanidad dentro de la sociedad. De este modo, la sepultura de un ser querido constituye una costumbre que le permite a los individuos identificarse con determinados ritos propios de esas ocasiones. Esta es una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que nos da cuenta de la importancia que tiene el aspecto moral en el comportamiento de los miembros de una sociedad y que el respeto del mismo implica precisamente respetar también derechos fundamentales. Conclusiones La moral es parte fundamental de nuestra organización personal y de nuestra autonomía. La moral es dinámica. Es un proceso continuo de autorrealización en el que buscamos siempre la exigencia. Y el derecho es parte de la cultura en tanto es una forma de organización humana creada en sociedad. Hasta la próxima sesión.